Bueno, como les dije antes de la pausa, estamos en comunicación con Fernando El Pitbull Martínez. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, y queríamos charlar un poquito con vos para que la gente se entere cómo estás, cómo te estás recuperando. Fernando, recordemos que tuviste un tema cardíaco y bueno, lamentablemente a raíz de eso no podés seguir con tu actividad, pero bueno, por suerte te estamos viendo bárbaro y contanos un poquito cómo fue todo, recordémosle a la gente qué había pasado. Me agarró un infarto por una arteria tapada, me agarraron dos en Estados Unidos, que yo pensé al principio que era una lesión, algún desgarro en el pectoral, me hice lesión y había salido todo bien, chequeo de sangre, me había hecho todo y había firmado contrato con Combate Global y me habían hecho todos estudios para combate y había ido todo bien. Seguía en el pecho pensando que era una lesión y cuando vine para Argentina me fui a hacer un entrenamiento con mi hijo y me volvió a agarrar el nuevo dolor con transpiración y en el pecho. Nunca se me durmió el brazo, como dicen, que se te duerme el brazo y eso. Sí. Terminé de entrenar y me agarró, se me fue, estuvo como 15, 20 minutos con dolor y transpiración y a la noche, como a la una de la mañana, me agarró de vuelta y me explotó el corazón. Mirá, mirá vos. Fue como seis horas de infarto, me llevaron acá al hospital Fiorito, que me atendieron muy mal. Mirá. Muy mal, pensaron que también, que era una lesión en el pecho supuestamente y de ahí me llevaron a un privado y automáticamente cuando llegué me subieron a quirófano y me pusieron a un stem. Mirá vos. Y bueno, en todo este tema que estás contando, tuvo mucho que ver tu señora Sol, ¿no es cierto? Sí, fue excelente. Creo que no la cuento si no está Sol. Sí. Me sacó del hospital con el hermano y me llevaron a un privado porque en realidad yo no tenía hora social acá porque estaba viviendo en Estados Unidos, entonces no tenía hora social acá. Entonces caí ahí. Mirá. Y bueno, y encima ella embarazada a punto de dar a Luz, ¿no es cierto? Y ella ya estaba, estaba ahí por tener. Mirá, el gordo tiene tres meses, ya cumplió ayer. Mirá vos. Este, y como es, y bueno, nada, a raíz de todo eso, bueno, la secuela que te quedó es que no podés volver a tu actividad, ¿no es cierto? Por ahora no puedo hacer nada. Estoy tomando como nueve medicamentos por día. Sí. Ahora me tengo que hacer un estudio más que se llama Cámara Gama y la Cámara Gama da bien. Puedo empezar a hacer un poco de actividad física controlada por los médicos. Sí. Supuestamente la cardióloga podría poder volver a actividad no profesional, pero sí por lo menos a entrenar un poco como me gusta hacer a mí. Sí, sí, está bien. Por ahora no voy a dar nada, porque estoy anticoagulado y todo, pero bueno, esperando que me den el alta para volver a hacer algo. Tanto tiempo entrenando y haciendo todo lo que hacíamos y de golpe nada, es como que parezco un perro enjaulado. Se me imagino. O el pitbull enjaulado. Bueno, a ver, espera que te quieren acá, la operación técnica te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Acá Leonor te habla. Hola Leonor, ¿cómo estás? Bien. Recién dijiste que te atendieron en el Fiorito, ¿fue? Sí. ¿Por qué decís que te atendieron mal? Me atendieron mal porque me atendieron mucho tiempo esperando. Me dijeron que lo que tenía era una lesión muscular por el deporte que hacía. Me sacaban sangre y me volvían a sacar sangre porque decía que se les coagulaba la sangre porque tardaban mucho en hacer el estudio o no sé. Para ellos, me dijeron que me quemaba el pecho, que me dolía no parar de transpilar y me dieron un remedio para la acidez. No. Nada que ver. Dios mío. O sea que si tu señora no te llevaba de ahí, te hubieras pasado bastante mal. Yo ya la estaba pasando mal. Creo que cuando llegué al hospital italiano ya no me acuerdo cómo llegué. Y sí. Trabajé trabajando por lo que me dijeron, pero ya no me acuerdo. Claro. Y ellos en el hospital seguían diciendo que era una lesión por el deporte que hacía. Siempre tienen la costumbre en cualquier doctor, cualquier hospital, de decir que cuando se hacen deportes de contacto es por culpa del deporte. Por eso te lo pregunté, porque siempre dicen lo mismo. Yo debuté profesional en el año 99 y creo que soy una de las personas que menos fue al médico. Nunca estuve tan lesionado. Creo que una vez que me rompí la mano en una pelea y después yo no voy al médico. No tenemos lesión tan grave como para estar yendo al médico todo el tiempo. Sí. Sí. Somos las personas más sanas, pero ellos piensan al revés. Ay, Dios mío. Bueno. Y bueno, ahora hablemos a lo positivo, ¿no? A lo positivo cómo se desarrolló todo después. Ahí no más, tu señora tuvo familia, tuvieron un bebé hermoso. Así que bueno, ya dijiste que tiene tres meses y bueno, un nuevo comienzo, ¿no? Sí, ahora todo nuevo. Mi hijo más chico tiene 18 años, así que después de 18 años arrancar otra vez de cero. Pero que es hermoso y me da más trabajo el gordo. Así no pienso tanto en todo lo del deporte, ¿no? Sí, bueno. Y también mi hijo más grande que está compitiendo, que es profesional, el otro que está yendo para el mismo camino. Mirá. Entonces me tienen ocupado, pero sí, con el gordito estoy todo el día ahora. Creo que estoy disfrutando más de lo que disfruté a mis otros hijos porque no estoy compitiendo. Antes me la pasaba viajando, compitiendo, no hay años porque seguramente estaba a dieta o estaba por pelear. Ahora al más chiquito lo disfruto un poco más. Claro, y sí. Contame un poquito, porque tienen un nuevo emprendimiento, ¿no es cierto? En la familia. Contame un poco de eso. Sí, mi mujer. Mi mujer que está haciendo unas tortas geniales. Mirá. La verdad que va creciendo un montón. Tuvimos un montón de pedidos para el Día del Padre y va buenísimo. Cocina como los dioses. Mirá qué bueno. Y bueno, mucha gente que nosotros nos sumamos desde nuestro programa hicieron rifas, colaboraron para que vos puedas solventar los gastos que tuviste con la internación, ¿no es cierto? Salió fortuna porque está bien, me salgó la vida y se los agradezco, pero me salió 12.000 dólares. Y juntamos un montón de dinero para ir devolviendo. Y la gente me sorprendió, la verdad. Yo no sabía que la gente me quería tanto. Me intenté ayudar al que podía y creo que hubo una devolución gigante. gigante, porque yo siempre digo que tratar la vida de la gente y dar lo que se puede porque un día estás arriba y de golpe, sin darte cuenta, estás abajo porque hay 10 días de la vida. Y la gente me dio una devolución increíble, pero increíble. Mirá, mirá qué bueno. Y si la gente quiere seguir colaborando con ustedes, pasame el número para que la gente sepa cómo contactarse o el alias, ¿te acordás del alias de tu señora? Sí, el alias de Mercado Pago es Sol Morrone. Ahí está. Sí, nosotros en el programa lo estuvimos diciendo para que la gente se contactara con ustedes y colaborara en lo que pudiera. Todo suma, pero poquito, más grande, todo suma para colaborar en este caso. La verdad que ustedes habían mandado todas sus pertenencias, todo para Estados Unidos, porque supuestamente se iban para allá. En realidad yo estaba allá, yo estaba allá porque ya había tenido la visa deportiva, solamente había que hacer el cambio de estatus acá en Argentina. Estados Unidos había aceptado mi visa, todo. Yo estaba en Estados Unidos entrenando, me vine para acá a hacer el cambio de estatus y ya volver con mi mujer para allá y poder llevar a mi hijo más grande y al más chico para que continúe su carrera allá. Sí. Y acá en Argentina me la rechazaron, así que de golpe perdí todo lo que tenía allá. Tuve que volver. Todo lo que volví acá y nada, fue un caos. Creo que ahí me explotó el corazón. Sí, me imagino, me imagino. Qué bárbaro. Y hablame un poquito, bueno, viste que tenemos a un par de argentinos allá en la UFC. ¿Cómo la estás viendo a Ailín Pérez? Bueno, Ailín la conozco hace un montón de años, fue alumna mía. La entré en la escuela largo también. Después fuimos a Goujet, entrenamos juntos en Goujet, él y Prado. Y Ailín cambió, no sé, un 300%, un 1000%. No sé, Ailín es increíble. Siempre fue buena igual. Siempre fue una chica fuerte. Creo que su mujer había parado un poquito, pero de golpe arrancó con todo otra vez, después de tener familia y todo. Y creo que llegar a Goujet le cambió la vida. Igual es como es ella, ella vende mucho, se vende mucho y eso le acercó a que la gente lo vea más y la apoye más también. Sí, y aparte es muy fuerte mentalmente también, ¿no es cierto? Sí, está, porque yo siempre le digo a todo el mundo, no es fácil irse con su hijo a Estados Unidos, llevarlo al colegio, entrenar, los problemas que te trae todo eso, ¿no? Un cambio gigante para tu hijo. Sí. Y vos cada vez crecer más, crecer más, mentalmente tenés que ser muy fuerte. Sí, sí. Yo estuve hablando con Ailín el otro día y estamos organizando para hacer otra nota, porque ya le hemos hecho una nota en su oportunidad. Y bueno, estuve charlando con ella para gestionar otra nota ahora para el programa, en breve. Así que bueno, en cualquier momento la vamos a tener con nosotros charlando. Y ahora el 13 de julio pelea Ponsidibio también. Ahora vuelve Santi, sí, sí, la verdad que Santi también es el mejor atleta que estuvo Argentina dentro de la UFC un montón de años. Sí. Es increíble, Santi, la verdad que después de todo lo que le pasó también, sigue remando. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, Fer, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. Hace rato que queríamos hacer esta nota para que la gente se entere cómo estás recuperándote y lo que se viene para adelante. Así que bueno, esperemos que esos resultados que te tienen que hacer esos estudios den bárbaro para que puedas volver un poquito a la actividad. Y el pitbull que está ahí encerrado, enjaulado, pueda salir y volver de a poco a lo que hacía. Orlando, tenemos cabeza de deportista, cabeza de atleta, siempre tuvimos lesiones, golpes y quizás un montón de trabas desde el país que estamos, ¿no? Porque está el doble de Argentina o el triple y nunca nos caímos, así que ahora vamos a volver más fuerte. Obviamente que sí. Bueno, Fer, te mando un fuerte abrazo, un beso a tu señora y al bebé y vamos a estar en contacto. Vamos a seguir atentos a cómo te vas recuperando, ¿vale? Ah, no, mirá. Ahí está, mirá. Qué lindo que está. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, la verdad que un placer. Fuerte abrazo para los tres y bueno, a seguir para adelante, ¿vale? Dale. Te agradezco, gracias por habernos estado hablando. Bueno, vamos. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Au.